La coferia va a comenzar a partir de las 11 de la mañana. Vamos a hacer unos canjes de vasos hechos con botellas. Si vos llevas una botella, te damos un vaso o un plantín, te damos un vaso hecho con botellas. Va a haber una botella grande para llevar botellas plásticas para recolectar. Va a estar la feria, obviamente, con los artesanos y los microemprendedores de Trenquelauque. Surge por la necesidad de tener, aunque sea un día al mes, para poder feriar en la plaza del centro. Lo logramos y estamos organizando, tenemos un cronograma de fechas especiales para poder participar en la plaza. Este mes le toca al Día Internacional del Medio Ambiente. Por lo general, las ferias en la plaza del centro tienen mucha concurrencia. Además, le agregamos espectáculos. Por ejemplo, este domingo va a haber música en vivo. Van a estar los chicos de Ramayama haciendo reggae. Y después van a estar unos compañeros de la feria, Pau y Seba, haciendo un poco de folclore. Así que va a estar muy lindo. Sí, invitamos a todos este domingo, a partir de las 11 de la mañana, que vayan a pasar el día, a tomarnos los mates, a pasar el rato. Yo calculo que hasta las 17, 18, hasta que nos deje el frío. Además de todas las cosas que recién nos comentabas, van a estar haciendo otro tipo de recolección. Contanos un poco. Sí, estamos recolectando latitas de aluminios para el Genapi y para el Lipol. Si bien la campaña de ellos ya terminó, siguen juntando. Y bueno, nos pareció una ocasión idónea para este caso, ¿no? Gracias. 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 Gracias.